Por el West Seis cero dos me han de ubicarme Ven En TRX siempre pasar Y Que Me gusta la velocidad Mi morra no emociona Superona Al quinto siempre a deportar Y acciona No perdona Es un cabrón Que voltea a mirar de más Que voltea a mirar de más Placos son Mi porte y mi estilo Louis Vuitton Mi marca preferida De reloj Un Rolex siempre miran Aquí se sabe que el desmadre me fascina El antro me van a cerrar Mi nombre en el calé va pa' arriba Y que malo puede pasar Y que malo puede pasar También cargo a mi plebada Y están listos pa' brincar Agüera Y hasta doble el movimiento Todo donde quieran de ubicar Cuando el acordeón Me empiezo a jalar Vámonos por el 602 compa Edgardo Y jale ese compa Lalito Este es el Antonín Y puro grado 33 Esto callón Y su compa El Cervante de Ejo Arriba Juliacán Desestren Porque problemas siempre habrá Freeway Por la noche y humo tirado Y play A unas rolas asteril Los corridos Me emocionan Superona Al cinto siempre Deportar y acción No perdona Y se sabe En las cachas Trae En las cachas Trae Aún no estoy En donde quisiera yo estar Ahí voy Paso a pasito sin parar Si soy Muy terco Hasta haber logrado Mi condición Me dio en la vida Por ella yo voy a luchar Y ahorita en la fe Ni que la tiro Gracias a Dios no me va mal Gracias a Dios no me va mal También cargo en mi plebada Y están listos para brincar Pa' 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 Padre no se me raje Hay que llenar el morral Me despido Los miro en mi restaurante Chao 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 ¡Gracias!